¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte coronel. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por crecer esta comunidad en donde podemos comentar noticias, oír con interés las posiciones que ustedes tienen, mirar lo que lo que se está vislumbrando en el acontecer nacional, y en fin. Hoy les quiero contar que la fiscalía impidió el traslado a Bogotá del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado a veintisiete años de prisión como determinador del homicidio del abogado Alfredo Enrique Flores. Esta historia empieza el veinte de julio, hace ya un mes y medio. Un juez de ejecución de penas le revocó a Suárez Corzo el beneficio de detención domiciliaria por evidencias de irregularidades en un traslado por tierra de Bogotá a Cúcuta, que demoró cuatro días, cuando debía tomar apenas doce horas. Hay indicios claros que muestran que el condenado exalcalde sobornó a los guardianes del INPEC que lo transportaban. Uno de esos guardianes, llamado Cristian Oviedo, está detenido por esas irregularidades. Él ya ha admitido que recibió un pago de trece millones de pesos para dejar que el exalcalde se moviera en su carro particular, se tomara el tiempo que quisiera y aprovechara para hacer reuniones y llamadas. Hay otro guardián, César Telles, que está siendo investigado por estos hechos, y una tercer miembro de la Guardia del INPEC, quien presuntamente se habría prestado para alterar el brazalete electrónico que debía mostrar todo el tiempo la ubicación de Suárez Corzo. Tan pronto el juez de control de ejecución de penas revocó el beneficio, Suárez Corzo se declaró enfermo y se hizo internar en el hospital Erasmo Meos de Cúcuta, cuyo gerente es Tony Nobota, un antiguo subalterno suyo en la alcaldía. Desde ese hospital, como lo contamos hace unos días, el condenado exalcalde viene manejando la campaña política, o mejor dicho, varias campañas políticas para diputados, concejales y también las de Leonardo Jacome para la alcaldía de Cúcuta y William Villamizar para la gobernación de Norte de Santander. Los trabajadores del hospital han protestado por estos abusos del homicida e incluso pusieron un pendón en la fachada del edificio después de que estos hechos se hicieran públicos, se hicieron públicos aquí en el reporte. La semana pasada, además, el INPEC le encontró al enfermito Suárez Corzo más de tres millones de pesos en efectivo que aparentemente usaba para repartir propinas y comprar silencios. Es irregular que una persona privada de la libertad tenga dinero en efectivo, mucho más en una cantidad pues importante. En fin, todas esas circunstancias llevaron al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Coronel Danilo Fernando Gutiérrez, a ordenar el traslado a la cárcel La Picota de Bogotá de Ramiro Suárez Corzo. La resolución es esta que ustedes pueden ver desde ya y fue emitida confidencialmente el día veintinueve de agosto, la semana pasada. Ya en La Picota planeaban que médicos legistas independientes lo examinaran y determinaran si realmente debería ser internado en un hospital de Bogotá bajo cuidado médico, pero lejos, eso sí, de la campaña política en Norte de Santander. El documento era secreto, pero fue filtrado por alguien dentro del INPEC y empezó un curioso corre-corre para evitar el traslado. Ayer habían llegado a Cúcuta unos funcionarios del grupo de operativos especiales del INPEC, el GROPE, para transportar a Bogotá a Suárez Corzo con todas las medidas de seguridad. Pero ayer mismo la fiscal Aida Esperanza Moreno, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, le ofició al coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del INPEC, solicitándole que dejara a Suárez Corzo en el cómodo piso 11 del hospital. La desconcertante carta de la fiscal señala que el homicida no debe ser trasladado porque está colaborando con la fiscalía como informante en un proceso por concierto para delinquir, cohecho y prevaricato. Lo curioso es que esa fiscal que pide mantener a Suárez Corzo en Cúcuta tiene su sede en Bogotá y en la capital podría tenerlo más cerca para que le colaborara. También dice la fiscal que el exalcalde no tiene comodidades ni equipos para comunicarse vía Skype. Es llamativo porque nadie había mencionado esa circunstancia públicamente. Además, ella dice que la protesta de los trabajadores por la presencia de un poderoso preso dirigiendo la política regional desde el Hospital Erasmo Meos hace parte de una estrategia política. Concluye la fiscal Aida Esperanza Moreno que una de las razones para mantenerlo en el hospital es que ni la fiscalía ni el INPEC deben tomar partido en la campaña electoral. Es decir, que en aras de la neutralidad política Suárez Corzo debe seguir en el hospital a sus anchas. Aquí, queridos oyentes, hay una ley del embudo por donde se vea. El guardián sobornado está preso mientras su poderoso sobornador goza de la protección de la Fiscalía General de la Nación que impide su traslado. No ha sido usual que la fiscalía conceda beneficios carcelarios a presos sin que hayan firmado un preacuerdo o un principio de oportunidad. Sin embargo, lo que no sucede oficialmente pasa extraoficialmente en Colombia. Este fue el reporte y estoy pendiente de sus preguntas o de sus comentarios. Voy a estar solo unos minutos porque porque estoy pendiente de un tema en este momento. Entonces, vamos con la con la primera pregunta, don Jonathan. Señor, antes de darles paso y precisamente por sus ocupaciones, les quiero pedir a todas las personas que están ingresando en este momento al link, ser muy puntuales, sobre todo hoy, una preguntita para poderle dar espacio a las demás personas. Damos la bienvenida a don Efraín Peinado. Don Efraín, ¿cómo está? ¿Dónde está don Efraín? Estoy en Aguachica, César, pero soy de Barranquilla. Ah, don Efraín, qué bueno, señor. Lo escucho con atención. Bueno, para no alargar tanto el cuento, saludarlo. ¿Qué se sabe del contrato firmado por la empresa Aire en Barranquilla? Ya que son los mismos funcionarios de Electricaribe, pero con otro nombre. No sé nada, pero sé que hay un tema para investigar. Le prometo, don Efraín, que me voy a meter en eso en las próximas semanas. Voy a tener un tema de Barranquilla interesante el viernes. No se lo vaya a perder. Bueno, no le quito más el tiempo. Muchas gracias. Don Efraín, pude ser mucho. Qué gusto verlo. Daniel Felipe, ¿dónde está don Daniel? Yo creo que ahí más o menos se alcanza a ver. Estoy en el metro de Medellín. Ah, está en el metro, transmitiendo por el teléfono. Sí, señor. Qué bueno, señor. Bueno, sí, don Daniel, dos preguntas así muy concretas. Primera, ¿usted qué opinión tiene sobre dos periodistas, una pareja de periodistas? No voy a decir los nombres, yo creo que usted se imaginará quiénes son. Padre e hijo, uno periodista deportivo, el otro director de un medio, es todo lo que diré de ellos. Yo creo que usted se imagina más o menos quién podrían ser. Y qué opina usted también de ciertos sectores de centro, que a mí no me parece tan de centro, que dicen que usted, Noticias Uno, Mara Jimena Duzán, Cecilia Rodolfo, son gobernistas o petristas. ¿Qué opinan usted de esos dos temas, don Daniel? Muchísimas gracias. Bueno, primero, de los periodistas, le cuento que yo tengo buena opinión. Trabajé con el papá y ahora trabajo con el hijo. Entonces, creo que los conozco en otra dimensión y me parecen buenas personas y buenos profesionales. Obviamente uno tiene diferencias de enfoques y de criterio con la gente. Con relación a lo demás, mire, don Daniel, es una cosa terrible porque a mí, a veces me insultan que porque soy enemigo del presidente Petro, que persigo al presidente Petro, que no le perdono al presidente Petro. Y otra gente dice que es que usted es petrista y todo. Yo ni soy petrista, ni soy antipetrista, soy periodista. Y me parece, y me parece además que Colombia está viviendo una cultura muy especial, porque pues por primera vez tiene un presidente que viene de un lugar distinto al que han venido la enorme mayoría de los presidentes en Colombia y que eso desde luego ha hecho que la discusión pública se extienda hacia un fenómeno bastante desconocido e imprevisible. Yo creo que Petro tiene muchas cosas rescatables en su discurso y que en cambio ha sido pésimo en la ejecución. Llevar sus proyectos a la realidad, completarlos no ha sido algo que se le haya dado. Entonces creo que la labor de un periodista siempre es ser contrapoderoso, siempre es mirar a nombre de los ciudadanos, lo que se está haciendo con el dinero público y las decisiones que están tomando las personas que toman determinaciones que influyen sobre la vida de la gente. Don Daniel, muchas gracias, me da gusto verlo. Disfrute su viaje en el metro, qué bueno que tenga Medellín Metro. Sí señor, así es. Hasta luego. Gracias.